Les recuerdo que el tema fundamental del taller es innovaciones y cómo alcanzar la seguridad hídrica. Y el tema de hoy es la educación hídrica frente a la cuarta revolución industrial. Creo que la pandemia que tenemos hoy ha acelerado procesos que ya venían en camino, pero que ante la pandemia y la disminución de la movilidad, hemos avanzado rápidamente hacia una nueva etapa en la educación. Le doy, sin más, le doy la bienvenida a todos los participantes, que en este momento son 265, y a nuestros panelistas, especialmente a Diego Vergara, que está en España y que nos va a presentar su ponencia maestra. Pero antes que nada, le doy la moderación de la reunión a la doctora Rosa María Ramírez. Bienvenida y muchas gracias, Rosa María. Tienes la palabra. Muchas gracias a usted, doctor Fernando González Villarreal, por esta invitación para moderar esta mesa, la última de cinco que organizaron de manera, pues me parece brillante, el Centro Regional de Seguridad Hídrica, cual es usted director. Y le doy las gracias también a todo su grupo de colaboradores por esta organización de un tema tan importante como ya mencionó en estos tiempos. También le doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y a todos los participantes, que como ya mencionó también el doctor Fernando González Villarreal, el tema que se va a abordar hoy en día va a ser de la mayor importancia y yo creo que para marcar hitos que ya se venían gestando, como él mencionó, en cómo se va a dar la educación en México, no solo en el área hídrica, sino también en todas las áreas y que vamos a tener que explotar al mayor beneficio para, pues sobre todo nuestro país. Le doy la bienvenida a nuestros panelistas y le pediré al público que al término de sus presentaciones de cada panelista, en el chat presenten sus preguntas y al final de la sesión, pues vamos a poder responderlas. En segundo lugar, voy a hacer la presentación de la semblanza de cada uno de nuestros brillantes panelistas. En primer lugar, tenemos una conferencia magistral que nos presenta el doctor Diego Vergara Rodríguez. Él es ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero en materiales y doctor por la Universidad de Salamanca en el programa de doctorado de Ingeniería Mecánica y de Materiales. Tiene 20 años de experiencia docente, tanto a nivel de universidad como a nivel de educación secundaria y bachillerato. Su investigación se centra en la ingeniería de materiales, especialmente en la mecánica de fractura y también en la realidad virtual y la gamificación educativa. Entre otras disciplinas cuenta con más de 300 publicaciones en revistas, capítulos de libro y comunicaciones de congreso. Le pediré al doctor Diego Vergara que por favor inicie su conferencia. Muchas gracias. Bueno, señores comentaristas, doctor Dori García, doctora Amalia Salgado, señor Miguel Doria, señora moderadora, doctora Rosa María Ramírez Amora, público asistente, buenos días a todos. Antes de comenzar con la ponencia quería agradecer al doctor Fernando González Villarroel, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica, así como a Jorge, licenciado Jorge Arriaga Medina, también coordenador ejecutivo del mismo centro, su invitación para impartir la conferencia de hoy. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí con todos ustedes y poder transmitir estos conocimientos que llevo uniendo entre mi labor como ingeniero, la parte técnica y la parte de educador, porque doy clase desde hace bastante tiempo y uno esas dos disciplinas. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Jorge pasa para adelante, vamos a ver aquí cuatro apartados. Una primera introducción, después laboratorios virtuales, aplicaciones de realidad virtual ya en el campo hídrico y después una perspectiva de futuro. En cuanto a la introducción relacionada con la temática del día de hoy, quería comentar pues con las revoluciones industriales, ¿no? Empezando, aquí vemos alguna imagen cuando el proceso en serie, todo manual de todos los trabajadores a la realidad actual de ahora en la que, bueno, pues se ve que está todo automatizado. Esta realidad de hoy en día nos hace, nos une a un nuevo concepto que es la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Pues según la Real Academia Española, la realidad virtual es la representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático que da la sensación de existencia real. Lo que ocurre con el mundo de la realidad virtual es que el usuario cree que está en otra realidad paralela, no está físicamente en el mundo real, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hay ahora mismo en la universidad. Por esto es importante conocerlo. Hay varias generaciones, somos distintos unos a otros. Está la primera generación, que es una generación de analógicos, generación analógica de baby boomers, que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial, que tienen actualmente entre 54 años para adelante y que, bueno, pues nacieron sin ordenadores, sin tablets, sin móviles, crecieron y estudiaron sin esas tecnologías, pero cuando llegaron ya a la vida profesional tuvieron que enfrentarse a estos conocimientos digitales. Claro, no es lo mismo hacerlo a cierta edad que desde pequeño, ¿no? Y entonces es una generación marcada por un poco de miedo, de pudor, de respeto al cambio o transformación digital. Después viene otra generación, que es una generación de inmigrantes digitales, entre los que me puedo incluir, tenemos ya más de 40 años todos, ¿no? ¿Qué nos ocurre? Bueno, pues hemos nacido también sin esas tecnologías, sin ordenadores, sin tablets, sin móviles, pero es verdad que cuando ya estábamos, a lo mejor, en la etapa del instituto de secundaria, preuniversitaria, bueno, pues ya empezamos a manejar estas tecnologías. A pesar de ello, nos sigue dando, de manera general, estoy hablando, cierto respeto, ¿no? La programación, recuerdo yo, en ingeniería, cuando dábamos cosas de programación, ir a la pantalla en negro, ahí con el que había que programar, todo, una simple coma que faltaba, ya no funcionaba el programa y te desesperabas, y entonces nos sigue dando respeto, ¿no? Y después viene una tercera generación, que son nativos digitales, en las que podemos separar en dos bloques, ¿no? Por un lado están los millennials y por otro está la generación de internet, la generación Z, que ya ha nacido con internet en el móvil, en el ordenador, en todos los sitios, ¿no? Esta nueva generación de nativos digitales es la que actualmente, si miran la pantalla ahora mismo, son los que dominan la universidad, o sea, la mayoría de gente que hay en la universidad, de personas, son millennials, tienen entre 20 y 40 años. Bien, porque los estudiantes abundan, claro, lógicamente hay muchos más estudiantes que profesores, y después porque también hay profesores que son millennials, o sea, el futuro, dentro de cada año que pase, va a haber menos profesores analógicos y más profesores, ya millennials, y la generación de internet, la generación Z, está entrando ya en la universidad. Esto, quiero plantearlo y que viene en esta pantalla anterior, no importa, aunque estemos en esta nueva, para que se den cuenta de la importancia que tiene el reflexionar si cambiamos a una nueva metodología de enseñanza o no, porque los que vienen ahora mismo y están acaparando la universidad son las nuevas generaciones de nativos digitales, y ya la palabra en sí misma dice lo que demandan, ¿no? La digitalización o ese proceso de digitalización. Si pasamos a la siguiente transparencia, vamos a ver cómo el número de artículos indesados en la base científica de Scopus ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años. El interés por la realidad virtual ha ido creciendo en estos últimos años. Así vemos cuatro posibles etapas, ¿no? Una etapa en lo que va de siglo, ¿no? Del 2000 al 2005 fue creciendo porque nació un videojuego que se llama Arquake, que resulta que tenía, bueno, pues un casco, digamos una pantalla montada en la cabeza con unos giroscopios, un ordenador, y era, claro, una revolución de aquel entonces. Y se empezó a investigar en esa temática. Después llegó un parón. ¿Por qué llegó un parón? Porque hubo una crisis económica a nivel mundial con la burbuja inmobiliaria heredada de Estados Unidos, y entonces en 2007, pues con esa crisis y que todos los dispositivos de realidad virtual realmente eran caros, pues hubo una parada en la investigación en este campo. Pero ya después, en 2012, apareció un nuevo dispositivo que se llama Oculus Rift. Este dispositivo, bueno, pues permitía lo que llamamos realidad virtual inmersiva, ¿no? Que ya el propio cerebro cree que está en el mundo virtual mientras estás viéndolo. Entonces, claro, pues es algo llamativo y empezó a generarse nueva competencia entre empresas por sacar nuevos dispositivos. Sacaron uno a muy bajo coste en Google, Google Cardboard, que era una pantalla de cartón realmente, en el que ponías el móvil, enganchabas ahí el móvil y podías ponértelo en las... delante de los ojos con tu propio celular, ¿no? Entonces era, bueno, pues una tecnología muy barata y llamativa. No realmente útil desde mi punto de vista, pero sí llamativa, por lo menos, para seguir creciendo. Ya en los últimos años podemos hablar que hay una rivalidad entre distintas empresas, han abaratado mucho los costes de todas las gafas de realidad virtual y actualmente podemos nombrar a Samsung Gear, Play Extension de realidad virtual, el HTC Vive Pro, que están generando cada vez nuevos dispositivos. Han bajado muchísimo los precios. Están saliendo, de antes eran más de 1.000 euros, podría ser, y uno de los dispositivos actuales a lo mejor ya están las nuevas dispositivos en unos 400 euros. O sea, que va cada vez bajando más, se va abaratando los costes y es la tendencia. Más ahora con la pandemia actual, ¿qué ocurre para poder dar clase, por ejemplo, de laboratorios que se necesitan máquinas reales? Y si no, puedes ir porque estás confinado y los alumnos tampoco. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y por eso se están creando muchísimas empresas que están generando, pues este tipo de laboratorios. ¿Qué ventajas presentan? Pues la primera ventaja es el coste. Comparado con una máquina real de cualquier laboratorio de hidráulica, por ejemplo, podemos decir porque estamos hablando de este campo, ¿no? Bueno, pues resulta que un ordenador, que encima todo el mundo tiene ya un ordenador, solo es meter el laboratorio virtual, realmente no cuesta. Y si cuesta, como muchos, el ordenador. Pero una máquina, otra máquina, otra máquina en un laboratorio son muy caras, ¿no? Otra ventaja es el espacio. ¿Qué pasa con el espacio? Pues en un laboratorio real esas máquinas normalmente ocupan espacio y ocupan bastantes, hay máquinas bastante grandes. ¿Cuánto ocupa un ordenador? Pues si es un portátil, lo pliegas, los dejas dentro de un armario y la aula la tienes libre. Es una ventaja añadida, el espacio, ¿no? Otra ventaja también son daños, ¿no? A base de usar una máquina cualquiera acaban dañándose el propio uso. De hecho, muchas veces, en las universidades, máquinas caras no se permiten usar a estudiantes. Y los usa solo el profesor o el técnico de laboratorio. O como mucho, un doctorando que está haciendo una tesis doctoral de investigación y entonces merece la pena, ¿no? Que lo esté usando. Pero, a nivel de clases prácticas, se limita a veces el acceso al estudiante. Lo pueden ver, pero no tocar, ¿no? Otra ventaja es la accesibilidad. Hay muchas veces, pongamos de caso, o con un ejemplo dentro de este campo que estamos tratando, una presa. Una presa no la tenés en la universidad. Tienes que hacer una excursión para ver una presa real, ¿no? Pero, en cambio, con un laboratorio de un diseño de una presa, vamos a ver, por ejemplo, después uno de los ejemplos, puedes ver una presa, puedes hacer transparentes zonas de la presa, puedes simular, ampliar zonas y como si estuvieras realmente en la presa viéndola, ¿no? Incluso con las ventajas de hacer cosas que no puedes hacer en la realidad. Hacer esta pared transparente y ver dentro que hay una sala de no sé qué, por ejemplo. Otra ventaja añadida a los riesgos laborales. En cualquier laboratorio real puede haber algún accidente, ¿no? Lo normal es que no haya, pero puede haberlo, ¿no? Con el uso de un ordenador es difícil, ¿no? Que pueda haber, o yo creo que es menos probable, ¿no? Cuento así como, irónicamente, que se te puede caer el ordenador en un pie y se te rompe un dedo, pero bueno, es difícil, ¿no? Que ocurra eso. Otra ventaja son los grupos masificados. Muchas veces, para dar la clase alrededor de una máquina que sea cara, el profesor da la clase, maneja la máquina y todos los demás alumnos, digamos, están viendo alrededor cómo se ejecuta el ensayo, cómo funciona ese dispositivo, esa máquina, o lo que sea, ¿no? Con esto, con esto, los laboratorios virtuales, es una ventaja respecto a esto otro porque el alumno puede hacerlo de forma individual. Si pasamos a la siguiente transparencia, otra de las ventajas que estamos comentando, a nivel individual que puede manejarlo, es la interactividad, poder hacer zonas transparentes, poder agrandar, hacer un zoom, poder ejecutar un ensayo a cámara lenta para ver en detalle lo que se desee. Otra ventaja también es que lo puedes utilizar donde quieras, porque tu ordenador lo llevas a donde tú quieras y cuantas veces quieras. Más ventajas. No me sale acá, sí. Otra ventaja más todavía, cuantas veces quieras y donde quieras y repetir las veces, las veces que desees también. Y otra de las ventajas es la personalización. Desde mi punto de vista, aunque hay empresas que están comercializando ya, que diseñan tus laboratorios o que crean unos establecidos y tú los acoges para dar las clases, a mí personalmente me gusta más diseñar los laboratorios uno mismo. Porque como se suele decir, este refrán de cada maestrillo tiene su librillo, entonces a cada uno nos gusta enseñar de una manera. Y tenemos nuestras manías y nos gusta enseñar en detalle alguna cosa, otra a lo mejor no tanto. Conocemos a nuestro alumnado con experiencia y sabes en dónde van a fallar y eso es una ventaja que puedes transmitir tú en tu propio diseño de laboratorio. Y por último, otra ventaja es... Bueno, no ventaja. Digamos, yo recomiendo que ya que las nuevas generaciones son nativos digitales, yo he comprobado que les gusta hacer incluso los ejercicios, la memoria de prácticas que mandes a partir de los datos que obtengas en un laboratorio, en vez de hacerlo en papel, digamos, o después fuera en su casa con el ordenador, pasaba Word, hacerlo en una pantalla en el propio ordenador, que lo tengan que ir rellenando en el propio ordenador. Resulta, yo lo que he comprobado es por experiencia, que están más predispuestos a hacerlo, a preguntar menos, a tirar para adelante, ¿no? Sin levantar la mano para preguntar dudas al profesor. Bueno, ¿son todas ventajas? No, por desgracia hay desventajas también en los laboratorios virtuales. La primera desventaja la estará pensando casi todo el mundo que me está viendo y dirá, ya, pero es que esto hay que programarlo, esto hay que programarlo, ¿no? Y hay que tener unos conocimientos. Realmente, quiero transmitir lo siguiente, yo soy un migrante digital y muchos de los que me estarán viendo con interés para ver qué va al futuro, seguramente sean profesores analógicos. No tengan miedo, de verdad, porque no es una programación complicada, no es la programación que nosotros hemos recibido seguramente cuando estudiábamos en nuestra época de estudiante. Las nuevas programaciones son mucho más intuitivas, es uniendo cajas, no es un lenguaje de programación ahí que tienes que ser casi ingeniero informático para entenderlo. Es un lenguaje más asequible. De hecho, yo, aunque publico mucho en este campo, no crean que soy muy experto en la programación de este lenguaje. Yo lo que hago es dirigir equipos de estudiantes. Yo doy clase en ingeniería mecánica. Bueno, pues mis alumnos, cuando hacen el trabajo fin de carrera, el trabajo fin de grado que llamamos aquí en España, yo, entre otras cosas más relacionadas con ingeniería, les ofrezco una temática relacionada con el diseño de laboratorios con realidad virtual. Y resulta que todo está en internet. Todo está en videotutoriales en internet. Buscas en internet cómo diseñar un laboratorio virtual y ahí te viene alguien explicando en unos minutos, en media hora, en lo que sea, paso a paso, cómo empezar. Y ya es empezar, bueno, pues teniendo tiempo a empezar a diseñar. Y yo todos los laboratorios que tengo me los han acabado haciendo los alumnos. Eso es verdad. También que yo previamente les doy paso a paso todo lo que yo quiero. O sea, la primera pantalla tiene que aparecer esto, la segunda esto, la tercera esto. De aquí tienes que acceder a esto otro. Todos los enlaces entre pantallas, eso lo diseño yo. Pero ellos son los que programan al final. ¿Vale? Y parten de cero. Y en tres meses, el siguiente desventaja es el tiempo. Necesitas unos tres meses, si no sabes nada, para diseñar un laboratorio virtual. Tres, cuatro meses. Es tiempo, ¿eh? Tres, cuatro meses dedicado a ello. Como son los alumnos que están dedicados al trabajo fin de máster, que creo que llaman en muchas partes de la Sudamérica. Bueno, pues, siguiente transparencia, que pasamos ya a un laboratorio virtual. Quiero mostrarles un ejemplo de alguna de las publicaciones recientes que he sacado con mi equipo. Este es de la obsolescencia tecnológica. Hablamos. En 2020, como ven, está publicado. Hace unos pocos meses. Esto es, de la izquierda, es un laboratorio que diseñamos hace siete, ocho años. Y era de redes cristalográficas. Sé que no tiene que ver con lo suyo, pero es una cosa que van a entender porque es muy sencilla. Son redes cristalográficas de materiales metálicos. Entonces, el problema es visualizarlo espacialmente, en muchos aspectos, ¿no? Al principio era muy útil. Tenían que ver la cara de los alumnos hace nueve años. Es cuando empezamos a utilizarlo. Hace siete años empezamos con encuestas. Hace nueve años, la cara de los alumnos era de sorpresa, de asombro, de... Esto es impactante, ¿no? Al pasar los años, el mismo laboratorio, lo único que cambiaban eran los alumnos. Y los alumnos, y los alumnos de las generaciones más nobeles, pues ya no se... Ya no abrían los ojos ni decían, ahora, esto es impresionante. No, no. Ya lo veían como una cosa natural. Y tuvimos que hacer, pasamos ahora para que vean lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que ampliar y cambiar el diseño del laboratorio virtual a esta otra imagen. Tuvimos que diseñar un... Primero era como un videojuego, ¿no? El entrar a él. Y después era un estante, un museo con estantes en cada estante, una vez que está lo gráfica, que pinchabas en la vez que está lo gráfica concreta y te mostraba distintas opciones. Tuvimos que cambiar el diseño completamente para motivarles. ¿Cuáles fueron los resultados de las encuestas? Lo vamos a ver en la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia podemos ver que en los primeros cuatro años, del 13-14 al 16-17, la utilidad, usefulness, que ven arriba en gris, no cambiaba de un año tras otro. No cambiaba. Y con el nuevo laboratorio virtual, el 2, del 17-18 al 19-20, tampoco. Era muy alta. Los alumnos ven una herramienta muy útil. Y del mismo modo, la facilidad de uso, en rojo, tampoco cambió demasiado. Pero, ¿qué pasaba con la motivación del alumnado y la interactividad? La motivación iba decayendo año tras año. Con el mismo laboratorio virtual, lo único que cambiaba era la generación de estudiantes que llevaba. Por lo decir, yo el único que envejece en la clase es el profesor. Los alumnos siempre son igual de jóvenes, ¿no? Y iba decayendo la motivación, hasta que utilizamos el laboratorio virtual 2 y, de repente, fijémonos cómo subió la motivación de los estudiantes. Esto nos indica una cosa que para mí es catastrófica, que es que cada cinco o seis años, pongamos, hay que renovar el laboratorio virtual. Después del tiempo que lleva hacerlo, la obsolescencia tecnológica es muy acusada y en cinco o seis años queda obsoleto el laboratorio. Porque surgen nuevas tecnologías digitales que hacen que ese aspecto sea como antiguo. Yo cuento, a veces, cuando yo era pequeño me gustaba ver la película de vaqueros, ¿no? Que llamaban del oeste, la película de Tarzán. Pero, claro, si ahora mismo vemos esa película, te quedas diciendo, madre mía, los efectos especiales se notan que es una película muy antigua, ¿vale? Claro, estamos hablando de muchos años, pero aquí los alumnos, en cinco o seis años, ya ven obsoleto un laboratorio virtual. Pasamos a otra transparencia. Otro estudio que publicamos también hace menos de un año, porque fue en diciembre del 2019, hablábamos ahí del diseño, la importancia del diseño para que el laboratorio virtual realmente fuera eficaz. Tuvimos experiencia de laboratorios que motivaban, era muy impactante, le gustaban mucho a los alumnos, pero resultaba que cuando pasaba un año no se acordaban de nada, no se acordaban de lo que habían visto, ni en el laboratorio virtual ni en el real, seguramente, pero en el virtual concretamente, que es el que evaluaba yo, tampoco. Y eso a mí me llevó al alma, ¿no? Decía, pero después de todo el esfuerzo, ¿qué ocurre aquí, no? Y tuvimos que rediseñar muchos laboratorios para que fueran realmente eficaces. Esto, por no perder ahora tiempo, ya si en el turno de debate podemos hablar, pero el diseño es fundamental para mejorar el meaningful learning, el aprendizaje significativo, y que dure y que lo recuerden con los años. Pasamos ahora a algunas aplicaciones que he buscado dentro del campo de Hídrico, ¿verdad? Tenemos aquí una primera experiencia que he encontrado en un artículo, que seguramente sepan más ustedes de todo este tema, pero bueno, era lo que él entendía en la medida, en el artículo, era que medían la longitud del río, ponían a ciertas medidas de manera constante unas picas, ¿vale?, para tomar la velocidad del agua en cada uno de esos puntos, que se ve abajo. Bueno, pues, esa misma experiencia la he pasado a una realidad virtual. Pasamos ahí una foto y... Sí, y sale aquí, por ejemplo, lo que es el río en realidad virtual. Y también, ahora vemos otra imagen de cada uno de los aspectos que estamos viendo en la izquierda. Ahora lo vemos aquí en la derecha también. Lo mismo de la izquierda, que ven a los hombres ahí una cazadora pasando frío seguramente, a la derecha, pues desde su casa con el ordenador, cogen la medida del río, cogen a ciertas distancias, marcan la distancia, ahí se establece una pica y debajo se ve cómo están tomando una medida de la velocidad. A partir de ahí se diseñan sacar datos para sacar los ejercicios correspondientes de la práctica del laboratorio y ya diseña el profesor lo que considera. En el artículo se comentan las ventajas y desventajas, como todo, ¿no?, pero es otra aplicación nueva para enseñar este tema en el campo hídrico. Pasamos a otro ejemplo en esta temática. Por ejemplo, una estación de tratamiento de agua potable. Aquí es una captura de imagen, pero se va pasando cada una de las etapas del tratamiento de agua con captación, desbaste, desarenado, coagulación, floculación, etcétera, etcétera, ¿no?, decantación, etcétera, etcétera. Todos los pasos se pueden hacer formas transparentes, se puede hacer como ver las distintas capas en donde está una y otra. Bueno, pues muy interesante a nivel educativo. Ahí abajo a la derecha ven una presa real de Aldadávila, hecha lo mejor posible a escala. Y aquí está, bueno, pues se ven distintas aplicaciones que han introducido. Una era, pues abierto, pues un desagüe de fondo, ¿no?, para ver cómo salía el agua por ahí. Muy bien, pasamos a otra transparencia. Voy un poco rápido, pero por cumplir los 20 minutos, ¿eh? Bien, perspectiva de futuro. Pues el futuro es la realidad virtual inmersiva. La realidad virtual inmersiva es esto, las gafas. Yo, hasta ahora, estoy trabajando con realidad virtual no inmersiva. Ahí plantaré un debate, ¿no?, abierto si quieren comentar después los comentaristas. Pero, ¿qué desventajas presenta la realidad virtual inmersiva actualmente? Pues alguna de las ventajas que teníamos antes, que he comentado, el espacio deja de existir con la realidad virtual inmersiva, porque necesitas tus gafas de realidad virtual, necesitas un espacio para moverte, ¿vale? Y además tenemos una desventaja también, que es que lo puede utilizar un alumno. Y después lo tiene que utilizar otro, y después otro. Cosa que con la realidad virtual no inmersiva, todos pueden estar viéndolo al mismo tiempo. Claro, el coste de desarrollo es mayor. El coste de mantenimiento también, estamos hablando que es no solo el ordenador, es el dispositivo que estamos hablando a mayores, ¿no? Coste de personal especializado, costes de implantación y costes de tiempo, por supuesto. El tiempo también, para hacer una práctica de laboratorio con realidad virtual inmersiva, es muy superior a solo los ordenadores delante de la pantalla del ordenador con realidad virtual no inmersiva. Voy acabando, no hay problema. Ahora, pasamos a la siguiente transparencia. Y esta quiero que impacte dentro de lo que pueda. Porque es una reflexión que quiero transmitir. Esto es una niña que está ahí jugando con realidad virtual inmersiva, ¿vale? Y está jugando ahí, y seguramente a saber qué está haciendo. Está flotando, está volando, o está lo que quiera. Está disfrutando, ¿no? Pero quiero que me miren ahora a mí y que me vean... ¿Qué llevo puesto? Pues yo llevo unas gafas, ¿vale? Y estas gafas, el día que me dieron el título de doctor, me dijeron, toma, un título de doctor, para el resto de tu vida eres doctor. Y para el resto de tu vida eres miope por haber hecho esta tesis doctoral. Porque yo gané las gafas haciendo mi tesis doctoral y forzando mi vista frente al ordenador. Antes no usaba gafas. Yo tuve que hacer mi tesis doctoral, tenía mucho que ver con elementos finitos, y hacía mucho cálculo con elementos finitos. Y dedicaba muchas horas al ordenador. ¿Qué ocurrió? Pues que me llevé unas gafas de regalo, también para el resto de mi vida. A mí me da miedo esto que estamos viendo ahora delante, que es una niña con unas gafas, con una pantalla que le está delante de los ojos a dos o tres centímetros. Y es una niña pequeña, que todavía tiene los ojos por formarse. No sé, o sea, es una reflexión que lanzo. Que esto, el futuro de la sociedad, a lo mejor estamos todos con gafas. O están todos los siguientes niños más propensos a tener gafas. Quiero acabar con una frase, como reflexión final también, o como frase mía, que creo en ella. Yo soy inmigrante digital y me gusta la clase presencial, me gusta el contacto con los alumnos y verles, pero también creo en el potencial de las TICs. Entonces, por eso quiero lanzarles la frase. Con una buena organización metodológica, el uso de las TICs puede potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por su atención y quedo abierto ahora a los comentarios y al posible debate que se establezca. Muchas gracias, doctor Vergara. Muy interesante la presentación que nos acaba de hacer de su conferencia magistral. Sin duda, el uso de todas estas tecnologías tiene sus ventajas y desventajas que seguramente ahorita nuestros comentaristas van a hacer referencia a ello. Y le pido en primer lugar al doctor Miguel Doria, voy a dar su semblanza y también le voy a pedir que dé sus comentarios. El doctor Miguel Doria es ingeniero ambiental y licenciado y doctor en ciencias ambientales por la Universidad de East Anglia. Se unió a la Secretaría del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO en París en 2006, donde fue oficial responsable de la educación relativa al agua y secretario adjunto del Consejo Intergubernamental. Desde 2015, es hidrólogo regional del Programa Hidrológico Intergubernamental para América Latina y el Caribe, con sede en la oficina de UNESCO en Montevideo. Adelante, doctor Doria, por favor. Bueno, muchísimas gracias y empiezo por saludar a los participantes y agradecer mucho al CERCI, en particular a Fernando González Villagreal y a Jorge Arriaga no solo por mi vital, pero también por esta iniciativa que me parece extremadamente atempada. Y felicito también al profesor Diego Vergara por su exposición. Estamos en un mundo que cambia muy rápidamente y pienso que la pandemia actual veo por un lado acelerar muchos de estos cambios en lo que respecta al tema de hoy. Actualmente tenemos muchísimas escuelas en varios países a tener clases de forma virtual. Nosotros también estamos a tener esta sesión en formato virtual y es muy probable que sin la pandemia fuese hecha presencialmente en México. y bien el COVID ha probado acelerar este proceso de adopción de nuevas tecnologías y por otro lado también colocar en evidencia las igualdades entre el acceso o no acceso a estos instrumentos y cabe recordar que en cuanto muchas escuelas y muchos países lograron hacer esta transición de forma a continuar sus clases de forma no presencial muchas otras se quedaron atrás o sea miles o millones de niños que se quedaron sin acceso a educación en el año actual y esto hablo de diferencias obviamente entre países pero también dentro de los países entre zonas urbanas y zonas rurales hay fotos por ejemplo recogiendo la web de niños a caballo buscando género de conexión para ir a su clase con la computadora reina del caballo por ejemplo un celular por otro lado también la perspectiva del costo también se ha colocado en evidencia por otro lado el costo la tecnología ha bajado muchísimo algunos países brindan computadoras a sus alumnos pero no todos y no todos tienen acceso y hay un punto también que luego voy tal vez a mencionar un poco más que Diego lo mencionó que es la velocidad de cambio y de avance de la tecnología y por muy barato que sea para una crianza un hogar un pueblo que no tiene agua o sea es muy poco probable que tenga un acceso a la internet o a un computador pero bien pienso que el primer punto que me gustaría destacar acá es la importancia de este tema no solo ahora no es un tema nuevo es un tema que empezamos a elaborar hace mucho no más yo no soy muy antiguo pero que me recuerde las primeras experiencias a nivel de ambiente o de ciencia de ambiente con realidad virtual en los años 90 me recuerdo de varios intentos todavía con resolución bastante baja pero que dieron sus resultados y que avanzaron hasta hoy fueron bastante también alargados y ampliados en otras áreas pero el concepto fundamental no ha cambiado lo que ha cambiado es que tenemos una idea mucho más clara de sus potencialidades y sus riesgos y acá se puede usar estos instrumentos para varios objetivos por ejemplo que la mayor parte de la inteligencia artificial es utilizado a nivel militar por ejemplo y otros fines también comerciales pero pienso que en materia de seguridad hídrica el gran objetivo los grandes objetivos ya los conocemos que son los objetivos acordados por los países a nivel de la agenda 2030 o sea de la ejerciación de la pobreza de ejerciar la hambre de mejorar la educación de lograr el acceso universal al agua y saneamiento y como cualquier otro instrumento la inteligencia artificial la realidad virtual puede ser usada para distintos objetivos y pienso que cabe a nosotros asegurar que son bien utilizadas en particular también para lograr el futuro que queremos y en particular la agenda 2030 y en lo que respecta al agua el acceso universal al agua y saneamiento la mejoría de la calidad del agua una gestión más participativa mayor cooperación entre los países mayor uso mayor eficiencia recuperación de los sistemas acuáticos o sea las metas que nos propusemos a través de nuestros gobiernos alcanzar en los próximos 10 años y bien acá la la realidad virtual y la inteligencia artificial la inteligencia artificial tienen objetivos bastante claros perdón beneficios bastante claros y voy a pedir la próxima diapositiva porque permiten acelerar también toda una serie de procesos por un lado y por otro lado permiten crear nuevas dinámicas y uno de los procesos obviamente es obtener una información respecto a los recursos hídricos de una forma mucho más acelerada mucho más amplia que a nivel geográfico como temporal muchísimo más barata en muchos casos y eso viene a colmatar una una falla en el sentido que para muchas cuencas se sabe más sobre su situación en los años 50 del siglo pasado y en 2015 por ejemplo muchas redes de monitoreo fueron descontinuadas muchos técnicos de agua una profesión que prácticamente dejó de existir no solo en América Latina pero en Europa en África o sea también una queda muy grande y acá que a través de instrumentos remotos pero a nivel del procesamiento de datos también esto se torna posible y más que eso se torna posible también reducir las incertidumbres en relación a la probabilidad de eventos futuros sea eventos futuros de corto plazo inundaciones de sequías sea de medio largo plazo donde los cambios globales todos ellos avanzan muy rápido y acá obviamente antes de más variaciones demográficas migraciones urbanización a cambio del uso del suelo y evidentemente de frustración evidentemente el cambio climático también tiene un rol fundamental y esto lo permite no solo a nivel de un nivel más experto y de tomadores de decisión pero también alargar este conocimiento de esta información para el público en general y el agua toca a todos y todos impactan la gestión de recursos hídricos en hecho hay varios estudios que apuntan que la gran parte de las decisiones que afectan los recursos hídricos son hechas por personas que no tuvieron la oportunidad de aprender sobre estos recursos y acá la inteligencia artificial la realidad virtual viene a brindar un instrumento extremadamente valoroso para brindar esta oportunidad o sea brindar a un público muy alargado información de calidad respecto a los recursos hídricos y no solo su situación pero también la forma como puede influir y esto también obviamente a un costo bastante más bajo pero bien tiene también algunos riesgos que es la diapositiva siguiente tengo dos minutos apenas bueno de forma que voy a aclarar también muchísimo mi intervención pero sé que hay varios riesgos éticos por ejemplo mencioné ya el nivel de las igualdades y discriminación a nivel de ciberseguridad tuvimos hace un par de meses organizado por la cátedra UNESCO de la Universidad de Florida Internacional un congreso sobre este tema de ciberseguridad y también los riesgos que estos sistemas cada vez más automatizados con todos sus beneficios tienen también el impacto a nivel laboral en muchas áreas se prevé obviamente también una queda bastante grande de la necesidad de tener profesionales hay un estudio de la Universidad de Oxford que muestra que para los hidrólogos ese riesgo es mínimo menos de 1% de los profesionales deben ser afectados además de una profesión donde hay falta de personas de forma que eso yo permitirá reforzar las capacidades de quien trabaja en esta área bien el próximo para enfocar también un poco más específicamente en el tema de esta reunión mencionar que actualmente el PRC el programa hidrológico intergovernamental está preparando su próxima fase que va a ser de 2022 a 2029 y uno de los temas que seguramente tendrá lugar es sobre educación hídrica y la cuarta revolución industrial como esto decidieron los países pero es lo que está actualmente en la fase de planificación y esto con el objetivo obviamente de aumentar la seguridad hídrica y pasando al siguiente enfocando un poco más sobre el tema de educación a mencionar que tuvimos este año en particular por la pandemia un video también a esas tecnologías y en el sentido de tener cada vez más cursos en línea masivos y abiertos varios de ellos con censuramiento remoto con NASA y el centro de Itaipu Binacional tenemos un curso ya hace varios años sobre eso el uso también de de la realidad virtual sea a nivel local o a la distancia acá hay desvantajes y desvantajes que no voy a entrar pero por falta de tiempo pero pasando al siguiente a decir también que acá tengo algunos de los ejemplos de las actividades que tuvimos y quería mencionar también el curso que el CERSI organizó y felicitamos también muchísimo por esta iniciativa y tal vez finalizar con el siguiente por favor todavía hay uno antes de finalizar decir que hay varias implicaciones para la educación y la educación la forma como la vemos es en el contexto de la educación para el desarrollo sostenible y tuvimos hasta 2015 la década internacional de Naciones Unidas de la educación para la educación sostenible hay un tema específico sobre agua que les invito a utilizar estos materiales el gran desafío es obviamente brindar oportunidades de aprendizaje sobre los recursos hídricos que permitan una mejor toma de decisiones a nivel personal local las comunidades pero también a nivel nacional y acá la educación en el contexto de la realidad virtual y la inteligencia artificial obviamente tiene varias las vantajas ya mencionadas y pienso que vamos a poder alcanzar más personas y involucrar más personas a un costo o sea con mucho mayor eficiencia un gran desafío también a nivel del tipo de educación es que antiguamente la educación era mucho más enfocada en la adquisición de información o sea la información no estaba disponible hay que buscarla hoy en día hay un exceso de información todavía falta mucha información sobre varias cuencas muchos acuífos etcétera pero se puede decir que cada vez más información el gran desafío está en la análisis por un lado y por otro lado en la calidad de información porque cada vez más también existe desinformación fake news y bueno información que es básicamente errónea o equívoca de forma que el gran desafío a nivel de educación es cada vez más en brindar oportunidades para aprender cómo analizar cómo interpretar resultados y principalmente cómo transformarlos en acciones específicas y bueno pienso que me alargué un poco más que los 10 minutos que tengo de forma que muchísimas gracias y termino felicitando de nuevo al CERCI al profesor Fernando González Villarreal y a Jorge Aliaga por esta iniciativa gracias y tal vez terminar el permiso diciendo que tenemos en preparación un curso específicamente sobre este tema que esperamos con la CODIA poder darlo el próximo año en lo cual nos gustaría mucho poder contar con la participación del CERCI y los participantes gracias muchas gracias doctor Miguel Doria pues nos mostró desde el punto de vista del programa hidrológico intergubernamental de la UNESCO también el punto de vista que tienen sobre la utilización de estas tecnologías para la educación hídrica y a continuación le pediré a la doctora Amalia Salgado quien viene en representación del doctor Adrián Pedroso porque no pudo acompañarnos en nuestra ocasión por un compromiso ella la doctora es Amalia Salgado es doctora en ciencias sociales por Flaxo México actualmente es subcoordinadora de planeación economía y financias del agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y es presidenta del Comité Académico de la Maestría de Gestión Integral del Agua en el INTA es maestra en estudios urbanos por el Colegio de México y licenciada en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha sido profesora en diversas instituciones de educación superior a nivel nacional doctora le pido que en 10 minutos nos pueda dar sus comentarios de este tema que presentó el doctor Vergara gracias muchas gracias en principio quisiera agradecer a doctor Fernando González y a Jorge Arriaga por la invitación y agradecer también a nombre del doctor Adrián Pedroso quien se disculpa por no poder asistir tuvo una emergencia entonces yo vengo en su representación y los saludo a todos buenos días a todas y a todos mis comentarios se van a basar principalmente en dos cuestiones relacionadas desde el ámbito donde yo trabajo que es de las áreas sociales si bien Diego nos presentó algunos beneficios que pueden ser aplicados en temas de hidrología me gustaría mencionar algunos relacionados que se pueden aplicar a las ciencias sociales por ejemplo estoy pensando en la cuestión específica de la realidad aumentada que es la integración de contenidos gráficos sobre una vista del mundo real pensándolo en la aplicación en las ciencias sociales me gustaría detenerme en el tema de educación ambiental y agua específicamente en cómo se puede favorecer los procesos de aprendizaje la sociedad en general y en qué campos se pueden desarrollar digamos de manera potencial y cuando piensan este tema uno de los principales en temas de educación ambiental y agua pues tendrían que ser por ejemplo museos interactivos exposiciones interactivas que ayuden a la población a potencializar esos procesos de aprendizaje que nos pueden ayudar la realidad aumentada por ejemplo que no nos habló pero que en el texto que nos mandaste presentabas la realidad aumentada entonces como enfocándolo un poco al área de ciencias sociales y el otro tema en el que me gustaría detenerme y bueno también como lo acaba de plantear Miguel Doria bueno existen muchos riesgos y retos para reducir los temas relacionados con la brecha informática con el acceso a las tecnologías de información pero me gustaría enfocarme en el tema de aprendizaje si bien puede servir esta información esta es una herramienta potente para los docentes que pasa del otro lado así que pasa que pasa del lado de los estudiantes o los que se les dirigen estas tecnologías de información y si bien nos estabas planteando que existe una evolución generacional donde tenemos a los analógicos a los inmigrantes digitales en el cual yo también entro y a los nativos digitales hay estudios por parte de la OCD que específicamente como tú lo mencionabas en algún punto los nativos digitales son los principales digamos población objetivo los que tienen como más potencia para desarrollar este tipo de tecnologías o asimilarlas más rápidamente la OCD ha planteado dos cuestiones una relacionada con que si bien presentan un alto consumo en este tipo de tecnologías de información al mismo tiempo solamente se centran en herramientas poco especializadas y eso me da pie para el tema del aprendizaje efectivamente estas tecnologías deberían o podrían ser incorporadas más de una manera mucho más consolidada en los planes de los planes de estudio de diversos maestrías o licenciaturas o doctorados también me lleva a preguntarme sobre una cuestión fundamental que es cómo se dan estos tipos de aprendizajes críticos o analíticos en donde el estudiante o a quien va dirigido ese tipo de tecnologías puedan aprender comprender y aplicar estos que son especializados por un lado y por otro lado analizar y experimentar a través de estos laboratorios que acababas de mencionar y un aspecto fundamental desde mi punto de vista tiene que ver con una cuestión de habilidad habilidad en tres sentidos habilidad para procesar la información que reciben es decir como sabemos el aprendizaje es un proceso mental entonces frente a estas nuevas tecnologías la realidad virtual o la realidad aumentada cómo serán esas habilidades de procesamiento de información el segundo que tiene que ver también por ejemplo con estas plataformas que estamos utilizando de conexión cómo serán esas habilidades interpersonales cómo nos estamos interactuando con el resto de los por ejemplo los que estamos aquí o incluso por ejemplo en una aula cómo serán este tipo de habilidades interpersonales y la otra cuestión tiene que ver con las habilidades cognitivas de alto nivel cuando estamos frente a las tecnologías que ya nos acaba de plantear la realidad virtual ahora la realidad aumentada cómo podemos de cómo se da ese desarrollo o ese proceso para poder lograr un alto conocimiento de eso que estamos aprendiendo es un es como un reto y el otro punto que me gustaría mencionar y que tiene que ver con el área de donde yo vengo que es el área social es estas brechas de desigualdad que en temas de acceso a la información cómo hacerle frente como ya mencionaba Miguel Doria no no todas las poblaciones tienen no toda la población tiene acceso a todas las tecnologías de información y también desde la OCD se ha planteado desde dónde o sea cómo se dan ese tipo de accesos en dónde se dan ese tipo de accesos en los entornos privados entornos públicos pero también en que a partir de que si son tablets si son celulares si son laptops entonces también eso implica un tema de brecha de desigualdad entonces lo que me gustaría resaltar finalmente es que si bien a través de estas herramientas se puede lograr un mejoramiento en la transmisión de la información para que el estudiante pueda aprender a partir de otras formas también al mismo tiempo implica muchos retos sobre todo en el tema del desarrollo de habilidades en el tema de aprendizajes y en el tema de acceso habilidades aprendizajes y acceso que no deberíamos dejar de analizar cuando estamos hablando o enfrentándonos como docentes a estas nuevas tecnologías de información que efectivamente ayudan a mejorar pero también al mismo tiempo mejorar los procesos de aprendizaje pero también al mismo tiempo implican varios retos en los tres ejes que les he planteado y es como tú lo decías muestra beneficios muestra retos y por otro lado en tu primer planteamiento es cómo hacer frente a esta cuarta transformación y algo que me gustaría resaltar es que esta cuarta transformación implica el desarrollo de estas nuevas tecnologías la aplicación de estas nuevas tecnologías pero al mismo tiempo implica cambios sociales que yo no sé si podemos irlos adaptando a nuestra vida como debería de ser entonces es un espacio de reflexión sumamente importante de cómo como docentes podemos hacer frente a esto cómo podemos aplicarlas pero también qué está pasando del otro lado que es por parte del estudiante o a quienes estamos dirigiendo la información bueno yo dejaría mi comentario por el momento hasta aquí muchas gracias doctora Rosa María y a todos y a todas al contrario doctora Salgado pues usted planteó una serie de reflexiones muy importantes que hay que tomar en cuenta para no solo implementarlo así sin saber qué va a pasar cómo se debe de implementar si va a haber accesibilidad y qué impacto puede tener en nuestra tanto vida personal como en nuestra vida profesional en uso de todas estas tecnologías le agradezco mucho y sobre todo el empleo del tiempo antes de pasar a presentar a nuestro último comentarista si quisiera mencionarles que se está compartiendo una liga para que registren su asistencia y eso va a ayudar a que también les den su comprobante de participación y bueno finalmente tenemos la participación de como comentarista del maestro Dauri García Pulido es maestro en ciencias del agua y doctor en ingeniería con énfasis en ciencias del agua por la universidad autónoma del estado de México es profesor y miembro del sistema nacional de investigadores actualmente ocupa el cargo de director del instituto interamericano de tecnología y ciencias del agua en la universidad autónoma del estado de México adelante maestro García Pulido con los comentarios que en 10 minutos apreciaremos que nos pueda compartir gracias bueno quiero dar las gracias al doctor González al licenciado Arriaga por la invitación que me hacen en este caso y voy a tratar de ser lo más breve posible para no rebasar estos 10 minutos porque bueno pues creo que andamos ya un poquito apurados de tiempo y bueno yo quiero comentar que tras 8 años de estar al frente del instituto interamericano de tecnología y ciencias del agua en donde ofertamos los programas de maestría y doctorado en el área hídrica bueno pues mis comentarios irán enfocados totalmente a este tema ¿no? entonces bueno pues quisiera empezar brevemente para no alargar esto por comentar que efectivamente pues la pandemia por el COVID-19 va a generar una revolución total en las diversas actividades humanas disminuyendo la posibilidad de trabajar grandes cantidades de personas en espacios reducidos esto nos ha obligado a mirar con otros ojos la educación especialmente en nuestro caso en el área de posgraduados el uso de la comunicación virtual ha pasado actualmente a ser parte del día a día en nuestras sociedades y nos ha llevado a nuevos retos de la educación para voltear a tecnologías existentes desde hace tiempo estas tecnologías estas plataformas que nos hacen acercarnos a tener panelistas de todas partes del mundo de España de Uruguay aquí mismo de México ¿verdad? pues ya existen desde hace tiempo pero como decía el doctor el ponente bueno pues hay quienes no nacimos como nativos sino que somos migrantes entonces como que existía una cierta resistencia a abandonar la educación tradicional y voltear a estas tecnologías pues bien la realidad virtual y la realidad aumentada son TICS que desde inicios de este siglo se han desarrollado y han permitido desarrollar laboratorios virtuales en los que se aprovecha la realidad virtual y la realidad aumentada a fin de generar experiencia práctica en la formación de recursos humanos lo que nos decía el ponente también es muy cierto la tecnología se hace vieja muy pronto cuando nosotros interactuamos día a día nosotros empezamos por ejemplo con Aquacim en uno de los paquetes para apoyarnos ¿verdad? y hoy trabajamos con ANSIS y sin embargo cada día nos sentimos que nos quedamos obsoletos pues bien generar estos laboratorios virtuales en las instituciones de educación permitirá poner a disposición de los disentes las experiencias necesarias para su formación en un ambiente sano como nos comentaba el ponente ¿verdad? con riesgos muy bajos a la salud así como disponer de un sinfín de escenarios que una institución no podría ofertar físicamente ¿no? La realidad virtual está diseñada para dar apoyo a los docentes en la enseñanza de las unidades de aprendizaje aplicando una herramienta como ayuda en los procesos de enseñanza de manera virtual este RB podrá brindar experiencias didácticas e interactivas con la intención de que los alumnos apliquen su conocimiento y fortalezcan sus habilidades científicas en el proceso de elaboración de experimentos mediante la interacción del aplicativo de realidad virtual esto no obstante de contar con muchas bondades ¿verdad? como nos mencionaba el doctor Vergara y con quien estoy totalmente de acuerdo presentan también muchos retos y muchas oportunidades que deben ser tomadas en cuenta antes de ser implementadas en las instituciones de educación superior el costo de construcción y operación es alto la dinámica de estos laboratorios debe ser constante para evitar el aburrimiento de las personas que hagan uso de estos el costo de recursos humanos para su diseño y programación es alto y consume bastante tiempo lógicamente ¿verdad? pues esta última parte de la que estamos hablando nos hace pensar que sería algo complicado instalarlo sin embargo resulta más simple trabajar con esto instalar esta tecnología que construir los tradicionales laboratorios por ejemplo pues bien sin embargo el costo-beneficio en el uso de estas TIC siempre generará utilidades académicas en el corto mediano y largo plazo y aumentará el conocimiento pragmático de las áreas de estudio en este caso hídricas la realidad virtual está diseñada para dar apoyo a los docentes en la enseñanza de unidades de aprendizaje aplicando esta herramienta como una ayuda en los procesos de enseñanza de manera virtual y brindará también experiencias didácticas e interactivas con la intención de que los alumnos apliquen su conocimiento y fortalezcan sus habilidades científicas en el proceso de elaboración de experimentos mediante la interacción con el aplicativo de realidad virtual general generarán también en el discente una formación completa con casos de estudio que de otra manera no podrán acceder desde cualquier institución educativa y podrán enfrentarse a situaciones culturales a nivel global donde la variable ser humano puede llegar a ser muy compleja considero que la realidad virtual y la realidad aumentada son herramientas que se complementan con el internet para la toma de decisiones y la automatización para operación mantenimiento e implantación de sistemas de alerta temprana en tiempo real sin embargo no se puede olvidar que la ciencia y conocimiento básico son los que le darán vida a estas herramientas corriendo el riesgo de que si solo se crean usuarios de estas futuras tecnologías los desarrolladores originales irán extinguiéndose a través del tiempo tal es el caso hablando de la ingeniería civil en el caso de los ingenieros especialistas en construcción de presas pues este know-how que se creó durante la expansión de las grandes presas del país hoy en día ya muchos murieron y la expertise ha quedado en franca debilidad esta investigación puede verse beneficiada mediante la simulación de fenómenos que pueden ser entendidos desde la realidad virtual en un mundo de 3D encontrar soluciones o información desde este ambiente como una modelación o simulación del fenómeno que es alimentado con datos obtenidos por la experimentación en la vida real en todo caso estoy totalmente de acuerdo que en las instituciones que ofertan posgrados relacionados con el tema hídrico y desarrollan investigación en esta área esta tecnología tiene un gran futuro pero eso se logrará si se incrementa el capital humano en el futuro cercano también creo que el futuro desarrollo tecnológico y científico en las ciencias del agua deberá estar fundamentado en la formación de consorcios multidisciplinarios y transdisciplinarios que hagan que la ciencia y la transferencia de tecnología sea más digerible y entendible a una mayor velocidad el tiempo que tenemos es sumamente limitado espero haber dado mis comentarios en tiempo creo que tengo unos 20 segundos más por ahí pero bueno pues este sería sería cuánto desafortunadamente esto va para muchísimo comentario pero estamos en medio en el que tenemos que controlar el tiempo agradezco Rosa María este la oportunidad de expresar estos comentarios gracias maestro García Pulido si está dentro del tiempo desafortunadamente pues si tenemos limitado otros compromisos nos obligan luego a tener el tiempo bien acotado pero bueno fueron muy interesantes los puntos de vista que nos proporcionó y ahorita pues lo que procede es que lea algunos comentarios y también dudas que nos transmitieron varios de nuestros participantes y que van más o menos en el mismo sentido de los planteamientos que ya han hecho tanto nuestro conferencista como nuestros comentaristas empezaré con un bueno hay felicitaciones por supuesto hay una pregunta de la maestra Catalina Ferat facultad de química que menciona al doctor Vergara muchas felicidades muy interesante su presentación el concepto se aprende a través de estas nuevas tecnologías pero qué pasa con la parte práctica cómo adquieren la habilidad práctica un libro enseña los métodos de natación pero no se aprende a nadar hasta que estás en el agua no sé no sé si puedo tomar varias preguntas un grupo de cinco y entonces que participen nuestros tanto conferencista como nuestros comentaristas mencionan también y yo creo que va también dirigido al doctor Vergara Vero Cernilla dice además de hacer la impresión en los procesos mentales o el efecto adverso posible en los ojos quién mide o bien qué se conoce sobre los efectos físicos que genera la realidad yo creo que ha de ser la aumentada no tanto la virtual donde se utilizan las gafas bueno también Nancy Nambo menciona que es muy buena herramienta pero se va alejando de la realidad y el ejemplo del río ahí es mejor en la vida real por las corrientes de los ríos que no se pueden reflejar en lo virtual y los alumnos cada vez se van alejando de la lectura de la investigación por estar en lo virtual solo hay que equilibrar que va en el mismo sentido del comentario de la maestra Catalina Ferrat Vero Cernilla nuevamente dice que en Universum se presentó el uso de la realidad virtual para explicar la problemática de la vaquita marina en Baja California fue revelador el efecto sobre niños y adultos y la última porque quisiera agarrar grupo de cinco menciona Monique Miranda o Mónica Miranda cree que la realidad virtual debe ser una arma más el poder simular situaciones puede ayudar a prevenir desastres y mejorar la toma de decisiones Sí mira quería comentar además alusión de varios comentarios también de Amalia Salgado con el tema del aprendizaje y que también están comentando alguna de las preguntas iba por ahí de la parte práctica de cómo favorecer eso yo tengo algunos estudios que yo preguntaba a los propios alumnos que les había parecido lógicamente de los laboratorios virtuales y después de la distribución que debería haber de laboratorios virtuales o sea clases prácticas en laboratorios virtuales y en clases reales y lo general digamos que una mayoría aplastante quieren la clase real también o sea no quieren deshacerse de la clase real la realidad virtual les gusta les atrae les parece interesante pero quieren al final ir a la clase real esto yo lo cuento es que creo que esto es innato en el ser humano tú dices mira qué bonito es una ciudad o ves no sé un paisaje o ves algo turístico y dices oye pero me vale con la foto o quiero ir a verlo o yo si puedo si puedo cojo me hago un viaje y voy a visitar la ciudad porque quiero estar allí presencialmente pero si tienes una foto no pero quiero ir presencialmente por los alumnos igual pueden estar en el mundo virtual pueden hacer ahí experiencias pero quieren ir a ver el ensayo real de hecho a mí cuando hacemos algún ensayo con laboratorios de realidad virtual yo trabajo en la ciencia de materiales y hacemos ensayos de tracción y de compresión de radiología industrial de rayos X también bueno pues pero dicen después bueno y cuando vamos a ir al laboratorio real a verlo o sea que ellos también quieren verlo hay un problema en el conocimiento que también enlazando con lo que se está comentando de partes de tocar la parte que sea más visual bueno pues se puede solventar hoy por hoy con los laboratorios virtuales y pueden hacer cosas muy interesantes eso también lo creo pero la parte que sea más práctica que haya que tocar a lo mejor no es la rama esta que estamos hablando del hídrico me voy más a la parte a lo mejor de ciencias de la salud que tengan que tocar físicamente que hacer presión o algo esto tiene una limitación la realidad virtual hoy por hoy otra cosa son los efectos físicos que estaban comentando comento un poco de todo si ya os dejo la palabra a los demás por favor y entonces los efectos físicos hay otros efectos físicos cuando te pones las gafas es como cuando empiezas a lo mejor a navegar y te mareas en el barco porque no tienes experiencia yo que nunca monté un barco cuando me monté una vez me mareo siempre directamente y alguno hasta vomita pues con la realidad virtual inmersiva hay gente que se marea en poco tiempo y alguno llega hasta vomitar y tiene que acostumbrar su cuerpo a eso porque daros cuenta de un efecto que hay el cerebro piensa que está en un mundo virtual pero tus pies están en un mundo real entonces es cuando por ejemplo imagínate que estás volando en el mundo virtual y ya te lo crees tu mente está pensando que vuela o que están viendo las cataratas del Niágara y se cae caen picados por las cataratas y grita a la gente y dice pues está ahí tú lo estás viendo desde fuera pero el otro grita porque piensa realmente que está en el mundo virtual pues este efecto hay el cerebro claro piensa una cosa el cuerpo está en el otro y hay una desconexión que da mareos y y cosas así y en cuanto a equilibrar la realidad y la y la y la virtualidad yo pienso que estoy de acuerdo con los comentarios que ha habido porque habría que equilibrar este aspecto y el último ya que quiero comentar la brecha de desigualdad que se ha comentado aquí sí que es cierto que a lo mejor es más acosado en unos países eso que en otros aquí en España realmente no hay una desigualdad tan aplastante como a lo mejor en otros sitios y sí que es un tema complicado porque lo que habéis planteado de cómo se puede invertir en ordenadores si a lo mejor tienen agua en un pueblo pues claro lógicamente ahí no tengo yo mucho que opinar o que decir ¿no? es muy complicado en esta situación ¿no? bueno pues nada muchas gracias yo te dejo el turno a los demás a ver los comentarios sí no sé si nuestros comentaristas quisieran ahondar un poquito en las respuestas a las preguntas que comenté hace rato no sé doctora Salgado maestro García Pulido yo quisiera hacer un comentario este Rosa María bueno respecto a lo que lo que comentaban de que siempre es mejor la parte real que la que la parte simulada en el caso del río yo quisiera comentar una experiencia muy brevemente cuando nosotros comenzamos a tener un acercamiento con el ANSIS Fluent para la simulación de dinámica de fluidos ¿verdad? pues como que de pronto no nos creíamos que lo que se simulaba fuera lo real necesitábamos como es en mojarnos las manos para saber que era agua ¿no? entonces bueno después de haber llevado varios cursos de elemento finito varias capacitaciones de hacer experimentos muy simples en los cuales podíamos constatar claramente que efectivamente lo que lo que hacía el simulador era casi igual a lo que a lo que ocurría en la realidad empezamos a mentalizarnos y hacernos a la idea de ver con otra perspectiva estos fenómenos reales y aceptando una una realidad virtual para como decía el doctor Diego este ver cortes ver qué ocurre adentro cómo ocurre cómo se mueve es como si tuviéramos una ventana ¿no? pero por supuesto a los que somos migrantes a los que no somos nativos pues no no nos fue tan simple sin embargo bueno quienes nos enseñaron si fueron nativos curiosamente exalunos nuestros ahora resulta que eran los que nos enseñaban y los que nos convencieron por supuesto no es nada fácil y debe uno tener una mentalidad abierta para este tener un acercamiento a la a la realidad virtual con miras a que efectivamente el cerebro acepte que que es algo muy similar a lo que está ocurriendo en la realidad muchas gracias gracias perdón se me pasaba decirles que el doctor Miguel Doria se tuvo que disculpar y ya no nos puede acompañar pero bueno no sé si la doctora Salgado pudiera ahondar un poquito más respecto a los temas que se están comentando sí sobre esta última comentario que haces Diego de cómo o sea que si es necesario el equilibrio entre la realidad virtual y la realidad y me pregunto me pregunto en estas tres divisiones que ya se saben que son las analógicas las inmigrantes digitales y los nativos digitales o sea para cada uno el proceso es diferente ¿no? a lo mejor para los analógicos quienes constantemente están me parece porque lo he leído también se frustran en el uso de tecnologías de información porque incluso no saben cómo encontrar ciertos elementos entre la computadora a lo mejor para ellos es diferente este proceso y cómo lograr el equilibrio para los inmigrantes digitales que somos nosotros estamos un poco más dispuestos como lo acaba de decir el doctor Dauri a este involucrarnos en este uso de las nuevas herramientas de tecnologías de la información pero para los nativos digitales que ya nacieron con el uso del internet con el uso de la tablet con el uso del celular para ellos lograr este equilibrio creo que para ellos es un poco más de ese un reto para nosotros los que estamos un poco más que somos docentes a lo mejor cómo lograr ese equilibrio para estos nuevos para estos nativos digitales están tan acostumbrados desde pequeños a usar estas herramientas tecnológicas que difícilmente podemos a veces abstraerlos de esas herramientas tecnológicas y me parece que ejemplos hay varios sabemos que los estudiantes los milenials están constantemente usando las redes de información el whatsapp el celular cómo logramos motivarlos como tú lo decías o sea sí tienen esta necesidad de ir a la realidad pero cómo motivarlos también para que estén ahí y también desde ahí aprendan y eso me parece importante porque desde las ciencias sociales nosotros analizamos que somos seres sociales y que como seres sociales necesitamos a veces este tipo de acercamiento con las personas de tocarnos de estar frente a frente de ver las expresiones de la otra persona de manera cercana de interactuar por eso un poco mi comentario también iba cómo desarrollamos estas habilidades interpersonales en esta nueva era en esta cuarta revolución tecnológica y me parece que ahí está uno de los grandes retos también de los docentes para poder implementarlos desarrollarlos para fomentarlas para consolidarlos entonces sí una me parece que estas tres características que hiciste ¿no? del analógico inmigrante digital y nativos digitales cada uno tiene sus propios procesos y sobre cada uno yo creo que tendríamos que estar trabajando y a lo mejor como docentes concentrarnos más en los nativos digitales porque es una un reto pero cómo hacerlo ¿no? eso y ahí regresar un poco a este nuevo boom de las tecnologías donde tenemos acceso a la información casi de manera inmediata en la que se está produciendo implica cambios sociales fundamentales en nuestra realidad y no sé si estamos tan preparados para adaptarnos y cómo nos va cambiando y nosotros como docentes o como analíticos desde las ciencias sociales tenemos esa capacidad para mirar todos esos cambios y eso creo que es uno de los grandes retos y bueno hasta ahí quedaría mi comentario gracias gracias doctora Salgado pues nada más tenemos una pregunta porque las demás están muy relacionadas con lo que ya se ha discutido es muy puntual esta pregunta menciona que si existen simulaciones de cómo funcionan sistemas de saneamiento naturales como los tipos humedales Rosa María nosotros hemos hecho algunas simulaciones en el ITCA en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua con humedales haciendo uso del paquete de ANSIS Fluent para ver todo el movimiento de la dinámica del agua y también para ver el movimiento de los contaminantes y su remoción en ellos pero es con apoyo de este paquete no tenemos a la mano todavía algún paquete de realidad virtual ok pues sería muy buena oportunidad para poder trabajar en ello y bueno estamos ya en el límite de nuestros tiempos varios de nuestros participantes incluso ya se están despidiendo y como mencioné todos tenemos algunos compromisos previos pero este tema como ya se mencionó da para mucho y más ahora con esta situación de crisis sanitaria que menciono nos ha obligado a no ahora sí que aunque no queramos a sumergirnos en esta pues uso de las herramientas tecnológicas y pues tenemos tanto los nativos digitales como los no nativos o inmigrantes que afrontar diversos retos y algunos son también conjuntos por ejemplo lo que mencionó la doctora Salgado las habilidades que tenemos que desarrollar ahora con el distanciamiento que no solo es físico que está llevando incluso a un distanciamiento emocional el uso de todas estas tecnologías y que también está limitando muchas otras habilidades quisiera hacer un resumen de lo que yo anoté como más relevante desde la plática del doctor Diego Vergara es de que todas las revoluciones o hechos como ahorita es esta pandemia pues han generado el avance del conocimiento y el camino cada vez más fuerte hacia la digitalización y uso de las tecnologías de esta cuarta revolución industrial o industrial 4.0 como también se menciona la realidad virtual no es la panacea tanto la virtual ni la aumentada pero bueno sobre todo la aumentada se mencionó que tiene muchas más desventajas la virtual en hidrología pues ha presentado el doctor Vergara todas sus ventajas técnicas disminución de espacio evitan gastos de inversión en los laboratorios que para algunas instituciones que tenemos o que tienen limitaciones económicas o de espacio pues representa una ventaja importante puede ser accesible entre comillas porque como ya se menciona existen lugares en México y en otros países en desarrollo que apenas si tienen acceso a la televisión mucho menos a un equipo como una tablet o como una PC entonces el poder dar acceso en cualquier momento pues es también un poquito limitado en cierta manera bueno sin duda se puede repetir una vez que se tiene acceso cuantas veces se quiera ver ese curso esa materia pero les digo tienen que primero tener acceso ¿no? Bueno el doctor Doria que ya no nos acompaña pues presentó todo lo que desde el programa hidrológico intergubernamental de la UNESCO se está haciendo obligados nuevamente repito por esta pandemia para poder propiciar a favorecer el uso de estas tecnologías y pues él mencionó que sobre todo el uso de estas tecnologías ha podido a los que pueden realizar la toma de decisiones tener datos análisis y adquisición más rápido posible y hacer monitoreos en velocidades también mayores para la adquisición de esos digamos datos y pues me quedo finalmente con las reflexiones que hizo la doctora Salgado que plantea que el uso de las tecnologías en la cuarta revolución son importantes para los maestros nos facilita mucho y de alguna manera debería serlo también para los estudiantes pero no creo que haya un estudio todavía en el que se haya visto no solo en la parte de acceso sino también en la parte de aprendizaje cómo ha impactado ahora este uso de tecnologías y pues sí es importante irlas incorporando a nuestros programas de estudio para comprender aprender y aplicar los software especializados y pues desarrollar habilidades que inicialmente pues no se tenían para procesar la información para también lo importante que ya mencioné y que ya también ha hecho mucho énfasis cómo va a impactar en nuestras relaciones interpersonales nos va a conectar o van a estar conectados a la distancia pero emotivamente o emocionalmente pues ya está teniendo de hecho un impacto no solo en el uso de estas tecnologías en el aprendizaje sino en nuestra vida cotidiana pues se ve que incluso los los colegas están casi casi a un a una oficina al lado pero pues están contactando a través de la computadora o a través del uso de las tecnologías de las TIC entonces y pues tenemos que ver que lo que llamamos acceso pues realmente sea acceso a toda la población porque actualmente repito en muchos países todavía no lo tenemos entonces tenemos muchos retos que reflexionar y yo creo que los que estamos como el maestro Dauri García y todos en la parte docente y y también en lo que es la formación de nuestros futuros profesionales que tenemos que reflexionar fuertemente las ventajas y desventajas y poder por decirlo así atacar esas desventajas para tener limitarlas y volverlas más bien una una ventaja eventualmente si está dentro de nuestras manos y bueno no sé si el doctor Fernando González Villarreal quisiera comentar algo ya estamos casi le digo rebasando un poco el tiempo pero merece la pena este tema gracias Rosa María simplemente para agradecerles mucho a todos los participantes al doctor Miguel Doria a la doctora Amalia Salgado al doctor Dauri García muchas gracias por sus comentarios especialmente al doctor Diego Pergara por su excelente presentación y documento que nos deja para reflexionar quizá una última idea que les quiero quiero dejar es que una buena parte de la planta este de profesores especialmente yo diría más en más en el posgrado pero también en el profesional somos baby boom boomers y estamos enseñando entonces a una nueva generación de nativos digitales mi generación fue la primera que realmente aprendimos a programar como lo dijo el doctor Vergara pero hoy estamos en una nueva era queramoslo o no y necesitamos reflexionar para que podamos tener los beneficios y no dejar nadie atrás pero básicamente creo que la mayor resistencia la vamos a tener de nosotros los baby boomers que este vamos a tener una resistencia al cambio este muy muy notable vamos a vamos a ver esta parte yo quisiera este Rosamaría pedirte que nos hagas la clausura hoy terminamos pero antes quisiera unas palabras del que organizó esta reunión y una buena parte de todo el taller que es este Jorge Arriaga muchas gracias doctor pues yo no quisiera tomar más tiempo para hacer una reflexión sino más bien hay muchas preguntas en el chat sobre cuándo van a poder volver a verlas las presentaciones simplemente les recuerdo que en la red del agua de la UNAM tenemos nuestra página es www.agua.unam.mx aquí hemos creado un sitio específico donde están todas las presentaciones y los videos también los encuentran ahí pero tenemos un canal de youtube red del agua UNAM y estamos en otras redes sociales y también dentro del centro regional de seguridad hídrica tenemos este micrositio pueden volver a consultarlas en cualquier momento y pues nada más doctor quisiera regresarle para no tomar más tiempo de las demás personas ya María creo que con esto terminamos la reunión muchísimas gracias por tu moderación y si nos hicieras favor de unas palabras para poder declarar clausurado en los paneles de este taller internacional y con mucho gusto doctor González Villarreal agradezco también a todos los panelistas no solo en esta mesa sino en todas las que se presentaron a lo largo de esta semana el esfuerzo que han hecho el equipo del doctor Fernando González Villarreal principalmente el licenciado Jorge Arriaga para hacer esto posible de temas tan importantes en el tema de seguridad hídrica y ya no les quito mucho tiempo pues oficialmente siendo las 11.39 de la mañana declaro la clausura oficial del taller internacional de innovaciones científicas tecnológicas y sociales para alcanzar la seguridad hídrica en México y que espero pues si es posible que se tenga nuevamente otro espacio como este para reflexionar en los temas tan importantes repito que se abordaron en esta semana muchas gracias gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana gracias un abrazo un abrazo y un aplauso virtual para todos muchas gracias a todos y un abrazo y un abrazo Gracias por ver el video